Reconociéndote soy, no te recuerdo, repitiéndome estoy La regla del tiempo es un relieve el amor, refugio perfecto Regreso así que me voy, recorro y te olvido, el reloj marca hoy Un segundo equilibrio es un relieve el amor, refugio perfecto De vez en cuando piensas en volver, volver a vernos cara a cara Decirnos todo lo que nunca nadie ayer se atrevió a poner en la boca del alma De vez en cuando piensas en volver, volver a vernos cara a cara Decirnos todo lo que nunca nadie ayer se atrevió a poner en la boca del alma Amar es también repetir Es un resorte de dos, rebote del resto es algo aquí entre nos Relámpago en seco, un ring sin la voz Resiste en silencio Remate de un corazón, sentirás el reto espejo en la reflexión Recibe lo puesto, está en remodelación Lo mío, lo nuestro De vez en cuando piensas en volver, volver a vernos cara a cara Decirnos todo lo que nunca nadie ayer se atrevió a poner en la boca del alma De vez en cuando piensas en volver, volver a vernos cara a cara Decirnos todo lo que nunca nadie ayer se atrevió a poner en la boca del alma Amar es también repetir De vez en cuando piensas en volver, volver a vernos cara a 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 cara De vez en cuando piensas en volver, volver a vernos cara a cara Decirnos todo lo que nunca nadie ayer se atrevió a poner en la boca del alma De vez en cuando piensas en volver, volver a vernos cara a cara Decirnos todo lo que nunca nadie ayer se atrevió a poner en la boca del alma Amar es también repetir De vez en cuando pienso, de vez en cuando siento que tal vez De vez en cuando piensas, de vez en cuando piensas en volver De vez en cuando pienso, de vez en cuando siento que tal vez De vez en cuando piensas, de vez en cuando piensas en volver Gracias.